Los cinco goles que cantó este servidor son los que estamos observando en el complejo rentista si Velo sufre y Taibo disfruta Amarilla para Alessandria, el asistente de Rizzo En otras palabras, Taibo buen compañero, se pone feliz por las alegrías de uno Velo, gran celoso y envidioso, si no gana él que no gane nadie Pons de lejos, Fuentes en dos tiempos y ahora Profeo Rodríguez ¡Gol! 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 ¡Gol de Albion! ¡Federico Rodríguez! Aprovechando el rebote corto de Fuentes la manda a guardar el nueve y ahora sí parece que Albion lo liquida cuatro para Albion dos para Rentistas otra vez Rodríguez ante su víctima preferida Lluvia no, tormenta de goles y mucho sobre el cierre en un partido que termina siendo desde lo emotivo absolutamente extraordinario la primera respuesta de Fuentes anticipando la jugada pero dejando un rebote muy corto en incómoda también la acción muy atento a lo goleador Federico Rodríguez con pocos minutos en cancha pero con una participación absolutamente determinante en el resultado porque le hicieron el penal del 3 a 2 porque convierte el 4 a 2 y porque ahora que ya estamos en tiempo de descuentos ahora sí da toda la sensación de que el equipo de Rizzo se queda con tres puntos de vital importancia quinto gol para Rodríguez es el cuarto que le convierte a Rentistas fue amonestado Jonathan Irrazábal cinco minutos adicionarán